El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado Roberto Gómez Bolaños nos enseñó que los superhéroes sí existían, que tenían antenitas de vinil y como arma superpoderosa, un chipote chillón. El 28 de noviembre de 2014, perdimos el genio y el humorismo. Roberto Gómez Bolaños fallecía a la edad de 85 años de edad, los corazones amarillos con una CH en medio de partían de tristeza. Los fans de todas edades, de muchas generaciones, recuerdan siempre a Roberto Gómez Bolaños, gracias a las travesuras del Chavo, las torpezas del Chapulín Colorado y las ocurrencias del Chompiras y del Dr. Chapatín, así como con otros sin inúmero de sus geniales creaciones. Hoy, en el cuarto aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños, lo recordamos con esas frases que hemos visto muchas veces en sus programas, y que usamos en repetidas ocasiones en la vida cotidiana, en esta nota. Gracias por ver el video.